y que no me creemos un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a estar hablando de la actualización del world truck driving simulador cracks y es que el día de hoy los desarrolladores han publicado algo muy importante y pues yo sé que algunos de ustedes no están entendiendo esto pero vamos a hablar de esto y de la actualización y el lanzamiento del world truck driving simulador en su nueva actualización cracks y que es lo que está trayendo pero antes que todo quiero decirles de que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse activar la campanita dejar su buenísimo like que eso es totalmente gratis para que puedan estar atentos a las noticias que se vienen para este grandiosísimo o eso y muchos juegazos que ya están siendo actualizados y están siendo pues lanzados cracks antes que todo quiero saludar a estas personitas que me han pedido igual no voy a saludar a todos cracks porque no puedo pero comenten aquí si quieren que yo los saludé saludos a elmer ramos a norman a israel de la rosa a denis guzmán a wilman a droid a valdo pérez a vicente ff a david villa a eric velázquez a enger cabrera a carlos daniel a x gamer a juan rodríguez y alejandro barrio si ustedes quieren que yo los salude déjenlo aquí en los comentarios cracks que yo estoy leyendo los comentarios y así estoy saludando las personas bueno vamos a estar hablando de lo que muchos quieren saber cuándo sale cracks pero antes que todo voy a aclarar esto que es lo que han publicado los desarrolladores el día de hoy en su página oficial aquí por los que no saben aquí se los voy a estar mostrando la publicación esta es la publicación que ellos hicieron hace 11 horas cracks en la mañana de hoy ellos lo publicaron y que dice pues traducido al español ahorita lo vamos a hacer esto rapidito para que ustedes sepan más o menos bueno y dice así hola chicos este mensaje para explicar algunos de los eventos de los últimos días de algunas de las personas están tratando de hacerse pasar por nosotros y creando fake news esto significa nuevas mentiras o cosas nuevas cosas falsas tanto de los juegos como de nuestra conducta le pedimos que no crea en información que no esté en nuestros canales oficiales bueno crees que sucede que ahorita muchos youtubers les contactaron por medio de email que borrarán lo que son mods que es lo que ahorita pues está surgiendo porque si no se van a proceder legalmente entonces esto es aclarando de que no son ellos que son personas falsas o que hay personas que fingen tener conversaciones con ellos cracks y en veces eso es totalmente mentira entonces no estoy diciendo que no tengan acceso a ellos claro algunos youtubers tienen acceso a ellos pero hay algo otros que mienten cracks entonces esto es lo que para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en cuanto a la actualización cracks lo último que sabemos y lo último que ellos nos han dicho cracks es de que vienen dos nuevas ciudades es las que yo les enseñé en el vídeo anterior aquí les voy a estar enseñando las imágenes una ciudad es de calle de tierra cracks cabe recalcar esto que aquí ahorita se las muestro esta es la fotografía de la ciudad que es de calle de tierra cracks está muy chida la otra es de calle de pavimento normal o sea como ciudad pero que es lo que se viene esto cracks y ellos de pues dijeron de que iban a estar mostrando más cosas sobre las novedades de la actualización del world truck driving simulador bueno cracks si ustedes quieren el hack de este grandiosísimo jugador dejen su apoyo aquí compartiendo el vídeo y dejando su suscripción que es totalmente gratis cracks para que pueden estar al tanto de estas noticias lo que todos esperamos es la que envorteó 800 cracks eso no me canso yo de decirlo y pues mi opinión también la doy que esa es o sea lo ha pido como opinión personal y como youtube es representante de ustedes también crack ustedes saben de que yo siempre les he dicho de que no se cansen de pedir la que en corte 800 porque es un grandiosísimo pues el camión que representa creo que casi américa latina y américa del norte también cracks no se queda detrás entonces el grandiosísimo camión ya está cracks sólo falta de que ellos lo lancen en una actualización falta que ver que no nos tengan una sorpresita que nos lancen lo que viene siendo la que en corte 800 esperamos de que sea así pero es la que todos queremos crack la que en corte 800 yo sé que todos ustedes quieren la que en corte 800 porque es un grandiosísimo camión esperamos de que ellos la lancen que ésta sea una de las novedades que ellos dijeron que iban a estar dando dentro de pronto la actualización cracks ya se va a estar lanzando estamos en el mes de abril probablemente se esté lanzando en mayo cracks de la mitad de mayo o en esos días en esas semanas de mayo pero la actualización está muy pronto o se lance antes esperemos de que lo que los desarrolladores decían sea lo mejor así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse activar la campanita dejar su buenísimo like así que todo esto ha sido la información que les he traído el día de hoy hasta luego cuídense